En el reporte de hoy vamos a conocer más sobre la cruel realidad por la que atraviesan niñas y adolescentes a consecuencia de la violencia sexual. Si es en el que cada 20 de estas menores son víctimas de manera diaria, conversamos con especialistas para conocer medidas con el fin de garantizar su protección. Veamos. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a caminar seguros en un ambiente libre de violencia. Lamentablemente en nuestro país las cifras nos hablan de una realidad muy diferente. Según el Centro de Emergencia Mujer, en nuestro país se registran 20 casos de violación diarias hacia niños, niñas y adolescentes. Y según el Centro de Investigación de Fondo de Población de Naciones Unidas, 8 de cada 10 niñas abandonarán el colegio producto de un embarazo. En el Perú, hasta el mes de junio, se han registrado 364 embarazos de menores entre 11 y 14 años. El violador no llega con un cartel diciendo soy una persona amenazante. El violador llega con una imagen fiable y una imagen que confunde. Entonces cuando ve la vulnerabilidad es ahí donde intervienen. El caso de Mila, la menor de 11 años que fue violada por su padrastro en Loreto, nos hizo recordar nuevamente que a veces el agresor está dentro del seno familiar. Sabemos que entre el 50 y el 60 por ciento del entorno familiar son los que cometen las violaciones sexuales contra los niños, niñas y adolescentes. Esta problemática recrudeció en la pandemia. Sobre todo porque habían tenido que convivir con el abusador, el perpetrador. Habían tenido que estar encerrados, si tú bien recuerdas, los niños y niños y adolescentes fueron los últimos en poder salir a la calle. Se aconseja generar un ambiente en donde se respeten los espacios del niño. Los espacios personales. La niña no tendría por qué estar sentada en las piernas del tío o del hermano mayor. No debería. Además, los padres deben comunicarse activamente con el niño y estar atentos a cualquier cambio brusco de ánimo. El niño tiende a no hablar porque está con un sentimiento de culpa. Este violador, este hombre o mujer, generalmente está sin al hombre, generalmente ha hecho una manipulación poderosa en la mente del niño. La Defensoría del Pueblo advirtió que cuando ya se registra el abuso, existen deficiencias en el acceso a la justicia y en la atención oportuna. No es amigable para un niño o niña adolescente que ha sido víctima de una violación sexual o que quiere denunciar a su papá. La vía para denunciar de repente debería ser esa, pero hay comisarías de familia, pero no hay en todas las comisarías. Este año, el programa Aurora del Ministerio de la Mujer informó que hasta julio se registraron 4.749 casos de violación sexual en menores de 17 años. Como medida a corto plazo, los especialistas recomiendan llevar a cabo una gran campaña nacional de concientización sobre prevención y lucha contra el abuso dirigido a padres, educadores y niños. Y sobre todo eso último, Nicolás, es importante conversar con los niños, con las niñas, de que el cuerpo nos pertenece, que nadie tiene el derecho de tocarlo. Y que ni siquiera los tíos, los amigos, el padrino, de repente incluso hasta el hermano mayor, no tiene que tocarlo. Comunicación, lo primordial. Comunicación que llega también por parte de la Liga contra el Cáncer, atención, porque va a poner en marcha una cruzada nacional.